hola qué tal bienvenidos al canal caminos hacia el verde estoy un poco alterado porque hemos bajado un rato al terreno y ha habido una una máquina excavadora dentro de nuestro terreno que es el señor que tiene un campo de al lado con ciruelos que ha arrancado y lo que ha hecho es arrancarnos unos árboles que estaban en el linde entre los dos terrenos cuando yo ya le dije que me dijo un día que iba a arrancar y dije que no y él ha venido y los ha arrancado por su cuenta sin decirnos que iba a venir a arrancarlos y sin dar permiso para que entre a nuestro terreno así que la verdad que me ha hecho mucho duelo porque hay una loquera grande que nos daba sombra queríamos poner el gallinero ahí y nos lo ha fastidiado y continuó que discutir porque quería arrancar el que estaba al lado se han ido pero ya me ha dicho que queríamos venir cuando no estuviéramos y lo que lo arrancaría así que no sé que me queda decir denunciarlo no denunciar no sé somos pocos en el pueblo y la verdad que es una pena entre cuatro que somos se le meta en la cabeza a una persona el arrancar un árbol que no le perjudica para nada os lo voy a enseñar vale bueno os voy a hablar desde voz en off porque hacía muchísimo viento y no se entiende lo que lo que quería contar no y creo que es importante que esté bien claro para que sepáis un poco lo que es la vida en el pueblo la gente y demás no bueno os comento como os he dicho al principio pues eso hemos ido al terreno y nos hemos encontrado con esto son unos árboles que hay al lado que están como separando el de una pieza de terreno de la otra pero están dentro de la nuestra porque hay una especie de altura como una especie de murete que separa a los dos los dos terrenos entonces bueno pues hay unos árboles que nacieron espontáneamente son unos ciruelos bordes pero que dan sombra y que están dentro de nuestro campo entonces que hay un señor que eso que esté en el campo de al lado y quería arrancar todos sus ciruelos porque ya no daban la el rendimiento que creía con que tenían y que iba a cambiarlos pero que los árboles que estaban en el linde pero ya en nuestro campo pues le molestan dice que les quita la sustancia a sus nuevos árboles que va a poner ahí cuando no para nada les quita nada porque esas raíces están bien profundas si os fijáis en el vídeo mirar ese es el árbol que ha tirado esto estaba dentro de nuestro terreno hemos plantado los cicos pequeños veis ese árbol que está ahí también está adentro está casi en la cuestecita pero está adentro ese ese igual los tipo dando son árboles que son procesos que han nacido ahí solos pero que están que están bien y se puede injertar o hace lo que quieras o da sombra ahí queremos poner un gallinero entre esos dos árboles que se iba a cargar se ha cargado uno pero el otro no se lo ha cargado porque yo no se lo he permitido me he puesto en medio pero ya me ha dicho que en cuanto me vaya o cuando no esté que los iba aquí va a quitar este también y no sé si también los de al lado que hay nidos de pájaros y de todo yo no sé de verdad somos cuatro gatos en el pueblo porque no somos más y tenemos que que llevarnos más gente mayor que que no acepta nada que le digas todo lo que hacen ellos está súper bien y ya lo han hecho siempre bien y le va muy bien y lo que haces tú es una mierda lo que haces no se ve para nada y vas a perder el tiempo y claro empieza a gritar yo con buenas palabras sólo he pedido por favor que no lo tirara ese lo ha tirado porque hemos llegado tarde pero este otro que veis ahí no lo ha tirado porque nos hemos puesto delante y encima ha entrado con la excavadora dentro de nuestro terreno sin darle permiso o sea que a veces da ganas de mandarlo toda la mierda y de todo es que no es la gente de verdad es que somos cuatro gatos en el pueblo que he dicho antes y que nos tengamos que llevar mal y que tengamos que discutir por esto que que más le hacen esos tres árboles que hay ahí es que no lo entiendo así que de verdad a veces te voy a ganar todo de mandar a la mierda desde yo no sé fomentar la vida del pueblo pero si la gente del pueblo lo que no quiere es que vaya nadie quieren estar en su cueva a hacer lo suyo y los que estamos ahí que venimos de fuera no tenemos ni putedia y les molestamos así que eso bueno pues nada sólo quería comentaros esto para que lo sepáis venga hasta luego